Sí, informábamos aquí en un reporte en donde estábamos revisándolo esta mañana y es que es una gran alarma en algunos sectores urbanos de la capital de El Salvador a tal grado, todo relacionado con el agua, a tal grado que algunas escuelas, un gran número de escuelas se dieron vistas en la obligación de suspender la de las actividades escolares. Oigamos bien, empresas del sector público-privado han tenido que sacar a sus empleados, han cerrado oficinas, han cerrado instituciones porque se ha cortado el agua, se ha cortado el servicio del agua. Y nosotros aquí tenemos el documento que explica las razones del por qué. Atención aquí, con Radio Revolución se les va a explicar qué es lo que está pasando en estos momentos y lo que pudiera venir con el agua. Aquí tenemos un documento que indica que los sectores elitistas, los dueños del partido de arena han ordenado, han ordenado el corte del agua como una arma táctico estratégica para meter el proyecto de la ley integral del agua que tienen ellos aquí en la asamblea y aprobarlo. Y lo han dicho que van a iniciar, obviamente esto no es público, se maneja a nivel privado y ya esta muestra de haber cortado el agua a grandes sectores. Se dice acá que habrían más de un millón de salvadoreños que han quedado sin el servicio de lo que es más necesario para la vida, como es el agua. Por eso el título terrorismo contra el agua, terrorismo arenero. Hay dos, tres, cuatro familias que han estado financiando este tipo de actividades terroristas y que obviamente incluye a estas familias que son las dueñas de empresas. que ustedes bien lo saben, el pueblo salvadoreño ya no es el pueblo de hace 10, 20, 30 años en donde no tenía acceso a la información. Ya se sabe con nombre y apellido qué son, quiénes son, cuáles son las familias que están detrás del monopolio y de la privatización del agua y que a través de sus empleados, los diputados derechistas de la ultraderecha recalcitrante fascista del siglo XXI en la Asamblea Nacional de El Salvador están luchando e impulsando por este proyecto privatizador. Atención, en El Salvador, en estos momentos se sabe que lo que acaba de ocurrir, lo que está ocurriendo con este bloqueo del agua para el pueblo lo ha hecho, lo ha planificado y lo ha financiado este sector elitista del partido ARENA. ¿Para qué? Para provocar una alarma, para provocar la insatisfacción en la protesta popular y que obviamente todos digan que el gobierno es incapaz y no puede administrar el agua. Ese es el objetivo general y el objetivo central de esta medida terrorista que los areneros en estos momentos están implementando de cortarle el agua a grandes sectores de la población de El Salvador. Póngale atención a este documento porque también hay acá una extensiva en donde se dice que este sería sólo el principio de una campaña similar para golpear al gobierno porque obviamente el pueblo salvadoreño que tal vez no esté informado no va a decir que estas son las cuatro familias, las dueñas de los ingenios de las fábricas de bebidas que son las que están detrás de esto. No van a decir eso sino que lo que van a decir es nuevamente miren que ineptos miren este gobierno no puede administrar bien el agua entonces obviamente ¿qué es lo que queda? Hay que privatizarla. Miren el argumento de los terroristas en estos momentos. Ese es el argumento del terrorismo arenero para cumplir con el objetivo que ellos dicen que tienen que estar cumplidos antes de diciembre del 2018 y que es la privatización del agua. Oigan, pónganme atención, pónganle atención porque si ahorita usted tiene agua el día de mañana puede hacer que ya esté en la otra fase que le llaman acá en este documento los areneros que van a ir por ciudades, por sectores. A tal modo que haya una alarma general a nivel nacional de descontento poblacional en contra del gobierno y que todo esto vaya empujando hacia lo que han venido buscando desde hace algún tiempo ya los dueños de arena que es que el agua pase aún más al poder de ellos. Recuerden si ustedes que ya directa o indirectamente este líquido vital para la vida el agua ya está privatizado en el país. Ya en el país el agua la gente la tiene que comprar. Y no solamente eso, en muchos lugares aunque paguen no le llegue el agua. Entonces aquí se va a pasar a otra etapa ya de este movimiento terrorista de parte de las cúpulas y de los mismos de siempre, como decía uno de los fundadores del mismo partido de arena que dice los mismos de siempre, son los saqueadores, los ladrones y hoy están utilizando el término terroristas económicos porque quitarle el agua a los niños, a los ancianos y a estas partes, sectores de la sociedad más vulnerables se necesita ser terrorista. Y a esta conclusión han llegado estos expertos de que hoy más que nunca el Estado tiene que actuar y si es posible acusarlos de terrorismo en contra de la sociedad civil por haber y por estar bloqueando el acceso a algo que es tan importante para la vida como es el agua. Ya ve usted que se han violado derechos constitucionales de los salvadoreños en estas últimas horas al cortarles el agua porque han tenido que dejar de trabajar, han tenido que dejar de ir a sus centros asistenciales de salud, hospitales, hay hospitales sin agua, han tenido que cancelar su formación académica, se han cerrado escuelas, se están cerrando centros de educación superior es un terrorismo de la cúpula de este partido de la extrema derecha y con todos los otros partidos de la extrema derecha que ahora han impulsado esta campaña terrorista en contra de la sociedad de el salvador. Radio Revolución.